¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un perfil renacentista, es un hombre que lo toca todo, escribe poemas, es un excelente y extraordinario y acreditarísimo fotógrafo. Y lo veo también trabajar como pintor de una forma absolutamente compulsiva, metido en su obra y en una obra que desde mi punto de vista tiene un interés extraordinario. Desde el punto de vista de los recursos plásticos y desde el punto de vista sobre todo el contenido de la misma. El proceso es dejarme llevar. O sea, yo veo una foto y pinto un cuadro, siempre sobre fondo negro, y a partir de ahí ya no miro más la foto. Entonces ya dejo ir la mano. Igual que la mano pinta, escribe por la noche sola, pues la mano pinta sola durante el día. Vi una lucecita en una entrevista a Bitcoin que decía que le preguntaban por otras artes, aparte de la pintura, y decía que la fotografía no llega. Entonces dije, a lo mejor no soy yo, a lo mejor hay algo en la fotografía que no puedes llegar a expresar todo lo que sientes. Y creo que fue así, ¿no? Entonces fue un largo camino, llevo ocho años, empecé a coger el lápiz, nunca había cogido un pincel, y empecé a hacer dibujos, tres años dibujando, dos años de esculturas, y un día cogí el pincel. Y a partir de ahí ya ha sido un camino duro, fantástico, maravilloso, impresionante, hasta llegar a esta exposición, en la que ha sido como una catarsis, ¿no? O sea, he visto mi infancia desde mi vejez, y he contado un cuento, o he intentado contar un cuento, un cuento de finales y comienzos, y ahora sí sé que puedo expresar absolutamente lo que siento. Y cuando he acabado los cuadros de esta exposición, que me ha llevado un año hacerla, mi mano se ha puesto a escribir. Y con la palabra, pues, cierro el círculo. Entonces ahora estoy, pues, maravillado con la pintura, maravillado con la poesía, y me he puesto en paz con la fotografía, y ahora puedo hacer la fotografía que me gusta, sin tener que sacar mis monstruos en ella, porque los recibían los pobres clientes, ¿no? Unas fotos tomadas en Benin de unos niños y de mí mismo me enfrentaron a un espejo. Sombras sólidas, un cuento de principios y finales. Esta es la introducción de Ferrate a los niños de Benin. ¿Quieres ir a verla? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!